Estaba yo en la cantina con mis amigos tomando Estaba yo en la cantina con mis amigos tomando Cuando llegó mi compadre y me dijo casi llorando Compadre sírvame un trago que me vengo conmogando Cuando llegó mi compadre y me dijo casi llorando Compadre sírvame un trago que me vengo conmogando Tome un trago compadre y me cuenta que está pasando Tome un trago compadre y me cuenta que está pasando Venía yo caminando cuando vi a mi mujer de brazo con otro hombre y se metieron a un motel Venía yo caminando cuando vi a mi mujer de brazo con otro hombre y se metieron a un motel Siempre le he dicho compadre cuide mucho a su mujer Siempre le he dicho compadre cuide mucho a su mujer Usted no me ha hecho caso me dice que ella es muy fiel porque anda con la comadre que es una buena mujer Usted no me ha hecho caso me dice que ella es muy fiel porque anda con la comadre que es una buena mujer Linda, heridosa compadre y con el son satibeño también Siéntese aquí compadrito y tómese otro trago Siéntese aquí compadrito y tómese otro trago Yo llamo a ese motel y enseguida se la traigo pa' que no digan la gente que le están pegando cacho Yo llamo a ese motel y enseguida se la traigo pa' que no digan la gente que le están pegando cacho Que feo Cuando me vio mi compadre me dijo esa no es la mía Cuando me vio mi compadre me dijo esa no es la mía Peor todavía Tranquilo usted compadrito ya sé que esta no es la suya Tenga mi usted aquí la mía mientras yo voy por la suya Tranquilo usted compadrito ya sé que esta no es la suya Tenga mi usted aquí la mía mientras yo voy por la suya Y del pelo Juan Ramírez